Hola, hoy el canal hablará de las 5 mejores aspiradoras para tu hogar. Ver el vídeo y descubrirlo todo. En 2024, las aspiradoras han alcanzado un nuevo nivel de eficiencia y practicidad. Con tecnología avanzada y características inteligentes, estos dispositivos prometen una limpieza más profunda y conveniente. Desde los poderosos filtros EPA hasta el control por voz, las mejores aspiradoras de 2024 elevan el estándar de limpieza del hogar. No pierdas tiempo con métodos anticuados, invierte en innovación y disfruta de un ambiente más limpio y saludable en tu hogar. ¡Vamos a empezar! Número 5. Descubre la solución definitiva para mantener tu hogar impecable con el aspirador de polvo portátil sin cable Black y Decker Dust Booster. Con una calificación de 4.3 sobre 5 estrellas y más de 33,000 reseñas, con un 77% de ellas positivas, este producto es una opción confiable y eficiente para la limpieza diaria. Con más de 30.000 unidades vendidas el mes pasado, nuestro aspirador portátil ofrece una limpieza poderosa en varias superficies, desde alfombras hasta interiores de automóviles, muebles y áreas de alto tráfico. Además, su diseño ligero y portátil lo hace fácil de transportar y maniobrar, incluso en espacios estrechos. Con hasta dos veces más poder de succión que modelos anteriores, este aspirador inalámbrico garantiza una limpieza profunda y completa en cada uso. Su herramienta para hendiduras integrada te permite acceder a áreas de difícil acceso, mientras que la taza de suciedad translúcida te permite ver fácilmente cuando es necesario vaciarla. Con una batería de iones de litio, este aspirador portátil es ideal para trabajos más grandes que requieren una limpieza rápida y sin complicaciones. Además, su diseño mantievel en la pared proporciona un almacenamiento conveniente y un cargado fácil en un solo lugar. No esperes más para tener un hogar impecable. Adquiere el Blackie Decker Dust Booster por solo 36,77€ y disfruta de una limpieza eficiente y sin complicaciones en todo momento. Tu hogar merece lo mejor, haz tu compra ahora mismo. Para obtener más información sobre el valor del producto y las condiciones de pago a plazos con tarjeta de crédito, consulte el enlace en el comentario fijado. Número 4. Presentamos el limpiador a vapor para superficies duras biseleste Amsiot, tu solución definitiva para un entorno doméstico impecable. Con una impresionante calificación de 4.2 sobre 5 estrellas y más de 47,000 valoraciones elogiosas, no es de extrañar que más de 50,000 unidades hayan volado de los estantes solo en el último mes. Pero espera, aún hay más. No solo este potente limpiador combate la suciedad, la grasa y mucho más con facilidad, sino que cada compra también contribuye a salvar preciosas mascotas a través de la Fundación para Mascotas de Bisel. Entonces, no solo estás transformando tu espacio vital, sino que también estás generando un impacto positivo en el mundo. Aprovechando el poder de la desinfección natural del vapor, este limpiador elimina impurezas de una variedad de superficies duras, asegurando un entorno higiénico para tus seres queridos. Además, con su gatillo de vapor bajo demanda, tienes control total sobre la intensidad de la limpieza. Equipado con 7 herramientas de limpieza multiusos, incluyendo una boquilla de chorro y varios cepillos, no quedará rincón sin tocar. Y aquí está lo mejor, todo se logra sin el uso de productos químicos agresivos, lo que lo hace seguro tanto para niños como para mascotas. Pero no te quedes solo con nuestra palabra. Esta maravilla ha sido rigurosamente probada en condiciones de laboratorio controladas para garantizar un rendimiento óptimo. Y con un generoso cable de alimentación de 20 pies, tendrás la flexibilidad de llegar a cada rincón de tu hogar sin problemas. Dile adiós a las rutinas de limpieza tediosas y dale la bienvenida a la limpieza sin esfuerzo con el limpiador a vapor para superficies duras biseles T-Amsiol. Invierte en una limpieza superior hoy mismo y experimenta la diferencia por ti mismo. Para obtener más información sobre el valor del producto y las condiciones, de pago a plazos con tarjeta de crédito, consulte el enlace en el comentario fijado. Y si alguno de estos productos mencionados en el vídeo te ha gustado, agrégalo a tu carrito de compra, para garantizar el mejor precio y la mejor oferta disponible en el momento de tu compra. Número 3. Descubre la solución definitiva para mantener tu hogar impecable con el limpador de carpete portátil Bissell Little Green Pet Deluxe. Con una calificación impresionante de 4.5 sobre 5 estrellas y más de 77,000 reseñas, este dispositivo es el número uno más vendido en aspiradores de carpete con más de 20.000 unidades vendidas el mes pasado. Con cada compra estarás contribuyendo al rescate de animales sin hogar, ya que Bissell apoya orgullosamente la Bissell Pet Foundation. Además, este limpiador cuenta con una potente succión que elimina las manchas difíciles de mascotas en alfombras, tapizados, interiores de automóviles y más. Su diseño portátil y versátil te permite limpiar fácilmente diversas superficies en toda la casa, mientras que su tanque de gran capacidad de 48 onzas te permite limpiar más sin necesidad de recargas frecuentes. Elimina eficazmente los olores de mascotas y las manchas difíciles con la fórmula incluida Pet Spot y Stan y Pet Taxi Boost. El paquete incluye herramientas esenciales como una herramienta resistente a manchas de 3 pulgadas, herramienta colectora de manchas, herramienta de mangueira autolimpante hidro-rinse, y fórmulas para manchas y manchas Pet, para que puedas abordar cualquier limpieza con facilidad. No esperes más para tener un hogar impecable. Obtén el limpador de carpete portátil Bissell Little Green Pet Deluxe por sólo 99,28 euros y disfruta de una limpieza multiusos en alfombras, escaleras, tapizados, interiores de automóviles y mucho más. Tu hogar merece lo mejor, haz tu compra ahora mismo. Para obtener más información sobre el valor del producto y las condiciones de pago a plazos con tarjeta de crédito, consulte el enlace en el comentario fijado. Antes de pasar al siguiente producto de nuestra lista, quiero pedirte que te suscribas al canal y dejes un me gusta, porque esto nos ayuda a seguir brindándote las mejores ofertas y guías de compra en sitios web seguros cada semana. Número 2. Descubre una forma más inteligente de limpiar tu hogar con el iRobot Roomba 692. Con una impresionante calificación de 4.4 sobre 5 estrellas y más de 77,000 reseñas, siendo el 67% de ellas positivas, nuestro robot aspirador es la elección perfecta para mantener tu hogar limpio y fresco. El diseño elegante y premium del Roomba 692 complementa la decoración de tu hogar, mientras que su sistema de limpieza de tres etapas y cepillos dobles para múltiples superficies garantizan que la suciedad sea recogida de manera eficiente de alfombras y pisos duros. Además, un cepillo lateral se encarga de los rincones y bordes, asegurando una limpieza completa. Aprende tus hábitos de limpieza para ofrecerte horarios personalizados con la ayuda de Google Assistant y Alexa, permitiéndote iniciar la limpieza con sólo el sonido de tu voz. Y con navegación adaptativa y sensores avanzados, el Roomba navega hábilmente por debajo y alrededor de los muebles, evitando caídas por escaleras y detectando y eliminando la suciedad en áreas más sucias de tu hogar. Con una autonomía de hasta 90 minutos, el Roomba 692 proporciona una limpieza diaria y eficiente en alfombras y suelos duros, ajustando automáticamente su altura según sea necesario. Y cuando la batería está baja, vuelve automáticamente a la base para recargarse, asegurándose de estar siempre listo para la próxima limpieza. No pierdas más tiempo con la limpieza manual. Adquiere el iRobot Roomba 692 hoy mismo por sólo 274,91€ y disfruta de un hogar limpio y fresco todos los días sin esfuerzo. Después de todo, tu hogar merece lo mejor. Para obtener más información sobre el valor del producto y las condiciones de pago a plazos con tarjeta de crédito, consulte el enlace en el comentario fijado. Vale la pena recordar que dependiendo de cuando estés viendo el vídeo, los valores pueden fluctuar. Número 1. Descubre la revolucionaria Shark NV360 Navigator Lift Upway Deluxe. Con una calificación de 4.5 de 5 estrellas y más de 87,000 opiniones de clientes, con un impresionante 72% de calificaciones positivas, nuestra aspiradora es la elección perfecta para una limpieza impecable en tu hogar. Con potente succión multisuperficie, nuestra aspiradora limpia profundamente alfombras y aborda pisos desnudos con facilidad. La funcionalidad Lift Upway te permite limpiar debajo de los muebles o desmontar la boquilla para limpiar áreas por encima del piso, en tapicería, muebles, escaleras y más. Nuestra tecnología de sellado completo antialergénico con filtro EPA atrapa el polvo y los alérgenos, asegurando un ambiente limpio y saludable en tu hogar. Además, es perfecta para el pelo de mascotas, con accesorios potentes que hacen que limpiar el pelo de las mascotas sea una tarea sencilla. Con dirección giratoria, maniobra fácilmente tu aspiradora en espacios reducidos, esquinas y alrededor de muebles. La opción sin cepillos te permite cambiar instantáneamente entre la limpieza profunda de alfombras y la limpieza suave de pisos desnudos. Con una taza recolectora de polvo de gran capacidad de 0.9 QT, 0.87 L, podrás realizar sesiones de limpieza más largas sin interrupciones. Y con el contenido del paquete que incluye la aspiradora vertical Navigator Lift Upway Deluxe, herramienta de tapicería y herramienta para grietas, tendrás todo lo que necesitas para mantener tu hogar impecable. No esperes más para experimentar la potencia y versatilidad de la Sark NV360 Navigator Lift Upway Deluxe. Obtén la tuya hoy mismo por sólo 194 euros con 81 céntimos y únete a miles de clientes satisfechos que confían en la calidad y eficacia de Sark. Tu hogar merece lo mejor. Para obtener más información sobre el valor del producto y las condiciones de pago a plazos con tarjeta de crédito, consulte el enlace en el comentario fijado. ¿Ya has decidido qué aspiradora vas a llevar? En los comentarios fijados, además de los enlaces a cada producto, también dejé un enlace a las ofertas del día. Asegura tu descuento ahora. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta y compartir este vídeo con amigos, nos vemos en el próximo vídeo.